También en bici nos encontramos a Cecilia, lleva toda la vida lidiando con su peso y cuando en plena carrera alguien a gritos se metió con su físico, no se quiso callar. Cecilia ha recibido mucho apoyo tras esta imagen que se ha hecho viral. Carrera regional en Fortuna, Murcia. Estuviendo todos callados y escucho Cecilia, te pesa el culo. No me apetece quedarme con la cabeza agachada y callarme. Por eso Cecilia abandonó la carrera y dijo basta. ¿Qué le ha dicho? No es justo que vayamos a una carrera, a darlo todo, a dar nuestra mejor versión y que alguien venga a ensuciarte la carrera de esa manera. Saluda a una bulimia que tiene problemas con el peso. ¿Tienes que tomar por culo tú? Palabras nada sensibles. Para personas que sufren trastornos alimenticios. Todos los días tengo que estar ahí pensando si estoy gorda o no estoy gorda para la bici y se puede llegar a sufrir de forma muchísimo más severa. El público celebró su valentía. Por condenar un comentario. ¿Me pones al culo? ¿Tú sabes todo lo que tengo que sufrir toda mi vida? Nada afortunado.